Hola, soy Erichipo de Erichipo.com y hoy te voy a hablar de un tema que muchísima gente parece no tener muy claro y me preguntan ¿cuánto dinero necesitas para hacer fotografía? Así que empezamos. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que mucha gente está totalmente perdida en los costes reales de la fotografía? Pues sencillamente por los mensajes que recibo o algunos comentarios en el propio canal YouTube que si yo lo cambio a la compra de un vehículo en vez de una cámara o un accesorio fotográfico, vamos a hablar de cámaras, pues sería un poquito así. Hola señor vendedor de coche o de vehículo, de auto, ¿cómo lo quiera decir? Pues yo quería comprar un vehículo que pueda llevar entre 1 y 50 personas, que puede ir por circuita de Fórmula 1, también por el desierto del Sáhara, hacer posible con espacio para poder hacer de vez en cuando la mudanza de mi cuñado y mis amigos y si pudiera ir debajo del agua estaría muy bien y también de vez en cuando saltar bastante alto en el aire, porque bueno, me gusta la idea. ¿Qué me recomienda? Vamos a centrarnos y ver qué te recomiendo. Ah, por cierto, si aún no lo he hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube, hay un botón por aquí y también una campanita y si das la campanita recibas un aviso cuando suba un vídeo nuevo. Seguimos. Seguimos con el paralelismo del vehículo. Cuanto menos años llevas con el carne de conducir, más caro te va a costar todo lo que es alrededor del vehículo. Por ejemplo, el seguro. Poca experiencia, seguro más caro. En fotografía es lo mismo. Tú tienes la cámara, pero como es tu primera cámara o segunda cámara, no tiene muchos accesorios que puede reutilizar. significa que al principio el coste de lo ajeno a la cámara en sí es más alto que la cámara en sí o más alto que si tuviera más experiencia. Así que ya empezamos a ver que no se puede pensar sólo en una cámara. Hay más cosas que tener en cuenta para hacer cuánto dinero necesitas. Yo repartiría el coste de hacer fotografía. Hablo del equipo necesario. No te hablo de si te vas en avión a un sitio, lo que sea. Te hablo en tres tercios o cuatro cuartos, como quieras. Primero sería el cuerpo de la cámara. Segundo, los objetivos, las lentes. Tercero, lo necesario para procesar las fotos. Lo quieras o no, lo más probable que necesites pasar por un aparato electrónico, sea un ordenador, una tablet o un smartphone para hacer algo con esas fotos. Tres tercios. Y luego una cuarta parte que se puede incluir con el tercer tercio o según lo verás, son accesorios opcionales como bolsa de transporte, trípode, filtro, flash, batería extra, tarjeta y memoria. Todo eso. Así que ves que muchas veces la parte que corresponde a la cámara, pues al principio no es tan grande. Y eso vamos a ver, puede ser grande, pero las consecuencias colaterales son importantes. Así que vamos a ver cómo planificar un poquito esto, saber cuánto realmente necesitas. Ahora te voy a decir unos cuantos errores que hace la gente a la hora de estimar qué cantidad de dinero va a necesitar y qué equipo debería comprar. Vale. El primer error, en mi opinión, es querer hacer de absolutamente todo tipo de fotografía con una sola herramienta. ¿Existen herramientas que pueden hacer de todo? Sí, pero quien abarca mucho, aprieta poco. Y si hay soluciones, que serían los bridge, las cámara bridge, pero en el momento que tú quieras hacer realmente de todo, desde foto de animales, macro, foto con flash, retrato, foto en la selva tropical, yo qué sé, todo tipo, pues prepara el dinero, prepara seriamente el dinero. La única opción alternativa, pagable, que tiene que hacer serio sacrificio a nivel de posibilidades de todoterreno o posibilidades de calidad óptica, sería un bridge. Vale. Pero la gente que me pregunta esto normalmente no quiere un bridge, sino una cámara, que muchos llaman de forma errónea, profesional, simplemente porque se puede cambiar los objetivos y no tiene nada que ver con profesionales. ¿Quién usa la cámara? No la cámara, ¿vale? Hay aficionados que usan cámara habitualmente usados por profesionales y profesionales que usan cámara habitualmente usados por aficionados. Así es irrelevante, no tiene nada que ver con la calidad tampoco de la fotografía, ¿vale? Así que es importante, no empieces diciendo qué quieres hacer de todo. Te tiene que centrar y definir un poquito qué es lo que realmente necesitas o quieres hacer. Y no puedes hacer de todo si no eres ya millonario, ¿vale? Póntelo en la cabeza. Millonario o con bastante dinero, ¿vale? Dos. Muchos que empiezan confunden una cosa muy importante. No es lo mismo querer aprender fotografía con querer hacer fotografía, ¿vale? Si quieres aprender fotografía, no tienes que arruinarte en equipo, porque las técnicas, los conocimientos, la exposición, la composición, el encuadre, conocer el equipo, no requiere un equipo caro. Otra cosa que tú quieras hacer fotos y fotos y fotos y fotos y volvemos al punto uno. Si no has delimitado qué tipo de fotos quieres hacer, te vas a arruinar en equipo. Así de sencillo. Y muchas veces vas a comprar cosas que ni te hacen falta o dentro de cuatro días te ha aburrido ese tipo de foto y compraste algo que no te hacía falta, ¿vale? Así que es muy importante no confundir las dos cosas. Los pasos lógicos es primero aprendo a hacer fotografía, segundo me pongo a hacer fotografía. Obviamente, mientras aprende, haces fotos, pero te centras en hacer cosas que tu equipo puede hacer porque corresponde, bueno, el ángulo, el no sé qué, tal, mil cosas, situaciones. ¿Que te pierdes alguna foto que te había gustado hacer? Sí, pero es un trámite impepinable si no te quieres arruinar en el intento, ¿vale? Tercer error. Gente que no entiende para qué es cada herramienta y qué herramienta necesitas para hacer cada cosa y por ese problema compran cosas equivocadas, gastan más de lo necesario o gastan lo necesario, pero no en la cosa adecuada. Esos son los tres puntos más importantes. Añadiría el cuarto que subestiman el presupuesto realmente necesario para lo que quieren hacer. Vale. Enrique Cartier-Bresson hizo su carrera fotográfica toda su vida con dos o tres cámaras y principalmente un objetivo, ¿vale? Pero veo gente que se compra una cámara de kit básica, acaban de abrir la caja, acaban de sacar la cámara, de cargar la batería y hace un día que tienen la cámara y me mandan un mensaje. Eric, ¿qué próximo objetivo o lente me recomiendas? La respuesta es sencilla, ninguno. Si te haces esa pregunta es que no tienes conocimiento suficiente para saber lo que necesitas de verdad. Deja pasar un tiempo. Deja pasar un tiempo. Que te pierdes algunas fotos porque es tan lejos y quieres empezar a hacer pajarito, no sé qué, y hormigas, no sé qué. No. Aprende fotografía. Dedica un tiempo. Un tiempo es un tiempo, no es una semana. Un tiempo es un tiempo. Un mes, dos meses, tres meses, un año. Conoce tu herramienta. Entiende dónde te hace falta complementarla. Pero no corras a comprar cosas anexas sin necesitarlas, sin notar que te está frenando. Hay gente que dice, no, no, es que mi cámara ya me está frenando. La compré la semana pasada, fui al bosque, había un pájaro a 500 metros y mi cámara no llega a ser un encuadre cerrado. Me está frenando. A ver, venga, vamos a aterrizar. Si tú vas a aprender fotografía, nada te está frenando. Lo que frena la cámara eres tú. Entonces, un poco de humildad y por favor, aprende esta cámara y verás después qué puede hacer. El pájaro no se va a morir si no le haces la foto. No pasa nada. Así que despacio, despacio, despacio. Con el tiempo, el dedicar tiempo a aprender te va a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo. Es una inversión que está haciendo en conocimiento que te vas a ahorrar, pero mucho. Lo primero que debía comprar extra, más que objetivo, son accesorios importantes. Primero, proteger tu cámara con una buena bolsa para proteger y transportar. Un trípode. Pues aunque tengas una cámara básica, un objetivo básico, un trípode te puede permitir hacer otras cosas. Vale, es útil. Luego, probablemente, antes de comprar más objetivo, mira, aprender a usar un FLA. Son cosas muy útiles. ¿Por qué? Porque objetivo siempre, en cualquier momento, podrías alquilar uno o que te lo presten uno. Pero el conocimiento, nadie te lo va a prestar. Vale, cambiar de objetivo no supone más o menos un conocimiento extra, sino una adaptación. Pero usar un FLA sí es un conocimiento extra. Es más importante. Luego, comprar una segunda batería. Veo gente que van tan justo que gastan en algo que no realmente no se pueden permitir, pero luego no tienen la gasolina para echarle al vehículo. O sea, compra una batería extra. Compra tarjeta de memoria. Una o dos extra. Vale. No te olvides. Y eso es mucho más importante que gastar dinero en cualquier otra cosa que se vaya a pegar realmente al cuerpo como un objetivo. Vale. Y por el cuerpo, la cámara. Vale. La batería puede estar pegada a tu cuerpo en el bolsillo. Vale. Esas serían las primeras compras extras que se podría hacer o a la vez de comprar la cámara. Vale. Sé que para muchos es complicado. Es complicado porque la ilusión de tener tu primera o segunda cámara muchas veces pasa por el hecho de que sea nueva. Que ese equipo sea nuevo. Psicológicamente es algo especial. Estoy totalmente de acuerdo. Vale. Sin embargo, hay que volver a la realidad. Si te puedes permitir comprar nuevo, tener la garantía completa, no lo dudes. Compra nuevo sin pensarlo. Pero si vas con un presupuesto limitado. Es mucho más rentable, inteligente, comprar de segunda mano algo de una calidad superior. Muchas veces vas a encontrar una cámara de gama media o gama alta de segunda mano, siempre que esté en buen estado, por el mismo precio que una de entrada de gama que pronto dirás, sí, pero estoy más limitada, aunque no sea cierto. Pero bueno, estoy más limitado y tal. Así que para un presupuesto limitado, mira la opción de segunda mano. Te dejo aquí un video que hice sobre consejos a la hora de comprar de segunda mano, lo que hay que tener cuidado, todas esas cosas. Vale. Pero no descartes el comprar de segunda mano. Hay auténticas gangas, oportunidades increíbles de segunda mano. Y yo sinceramente, yo prefiero comprarme una gama media de segunda mano en buen estado que una entrada de gama. Porque muchas veces las entradas de gama están peor construidas, el interior muchas veces es lo mismo que la intermedia, pero la han encapado electrónicamente, la han puesto límites y pronto querrás cambiar de cámara. Si empieza con una gama intermedia, de segunda mano, muchísimas veces te ahorras mucho dinero en la compra y en el tiempo también. Vale. Mucha gente dice, sí, pero si yo compro de oferta o segunda mano, me arriesgo a comprar algo obsoleto. Bueno, no hay que confundir obsoleto con terminado que no puede crecer. Nada está obsoleto en ese sentido de que si yo podía hacer una foto con una cámara hace 20 años, todavía no ha cambiado las situaciones. Hago la foto de esto detrás. Que la haga con una cámara hace 20 años o hoy es lo mismo. Si la podía hacer hace 20 años, lo puede hacer hoy. Si hacían fotos de los Juegos Olímpicos hace 20 años o 30 o 50 años, todavía aquellas cámaras lo pueden hacer hoy todavía. Vale. Hay mejoras, obviamente. Hay otro fuego que va mejor y todo, pero lo que funcionaba antes funciona todavía hoy. Vale. Entonces, en ese sentido, no diría que es obsoleto. Lo que sí hay que huir en segunda mano o en ofertas son cosas que no se pueden ampliar porque están terminadas. Por ejemplo, la Nikon J, por ejemplo, que era una cámara mirrorless con montura objetivo, pues han dejado de hacerla. Así que, si tú quieres comprar más cosas, tal vez, olvídate. Va a ser complicado solo de segunda mano o ya no la van a reparar. Lo mismo con la gama A de Sony, que era la montura Minolta, la montura A. Olvídate. Sony siguen vendiendo esas cámaras, pero la tienen abandonada. Así que va a comprar algo y luego te va a costar encontrar cómo complementarla o cosas así. Olvídate. Esto tampoco, ¿no? O, por ejemplo, las micro 4 tercios, hoy en día no son la misma que las 4 tercios. Las 4 tercios eran cámaras reflex con el mismo formato de sensor, pero tenían un espejo. Y las nuevas son micro 4 tercios. Existen un montón de objetivos 4 tercios que se pueden montar con adaptador en micro 4 tercios. Pero también hay mucha gente que vende esas cámaras de segunda mano, pero que sepas que los objetivos ya no se fabrican. Así que tendrá que buscar en segunda mano todas esas cosas. Así que yo, por ejemplo, yo no compraría 4 tercios, sino micro 4 tercios. Que sea Olympus, OM System o Lumix, por ejemplo. Y hay más ejemplos así. O la Samsung, la Samsung Next, que eran... No, Sony Next, que también se fue. Pero la Samsung, por ejemplo, habían sacado una Samsung que era buenísima. De un día para otro Samsung dejó de fabricar. Olvídate, no compres eso de segunda mano porque no podrás ampliar y quizás te volverás loco en buscar objetivo compatible esas cosas. Así que es muy importante. Obsoleto no hay. Lo que hay es cosas que no pueden crecer. No te metas en un sistema que tarde o temprano estará bloqueado y no pueda comprar nada más. Ahí viene la pregunta, mirrorless o reflex. Bueno, reflex queda, aunque ya están, salvo Pentax, todos los demás están dejando, han dejado de fabricar lo que quedaban de Nikon y Canon. Ya no fabrican reflex, lo han dicho ya y lo están demostrando. Significa que no debería comprar reflex. Bueno, queda reflex y sobre todo hay un parque de objetivo que es enorme. Así que no es un problema hoy en día comprar una reflex, ¿vale? Pero que lo sepas, que si tú quieres comprar dentro de un tiempo un objetivo reflex nuevo, no habrá porque ya no se fabricarán, ¿vale? Así de sencillo. Y llega el momento del ordenador o la tablet o lo que tú vayas a utilizar, ¿vale? Tienes que asegurarte que tu ordenador o la tablet que va a usar puede manejar los ficheros. Y a veces uno dice, sí, pero ¿cómo lo voy a saber? Entonces empiezas a preguntar en internet gente que te opina, que te dice qué hacer, qué no hacer, que no sé qué tal tal. Mira, es muy sencillo. Hay muchos sitios web o incluso los fabricantes o una web como la de DP Review que te permite descargar los ficheros RAW de esas cámaras que prueban. Tú los descargas, instala el Lightroom o lo que tú quieras para editar, para revelar el RAW y ves si tu ordenador tiene fuerza suficiente para hacerlo. Si no tiene fuerza suficiente para hacerlo, obviamente tienes que plantear comprar otro ordenador. Tan sencillo que eso, olvídate la opinión de los demás. Ya esté con certeza que tiene que cambiar el ordenador. Yo diría que cualquier ordenador actual a fecha de hoy, 2022, 2023, podrá normalmente manejar los ficheros. Otra cosa que tú hables de un fichero enorme de cámara con muchísima resolución. Entonces, pues sí, vas a tener que informarte bien para comprar el ordenador adecuado. Pero ten eso en cuenta. Si es tu primera cámara o vas a cambiar de cámara, por ejemplo, yo manejo el fichero de 20 millones de píxeles con Olympus, con Fuji manejo de 26 y ahora con Hasselblad de 50 millones de píxeles. No tengo la de 100 millones de píxeles, sino la de 50. Vale, pues obviamente el ordenador le cuesta más. Así que tarde o temprano probablemente tendré que cambiar de ordenador. Pero eso no tiene que ver directamente con la cámara, sino son consecuencias de la cámara. Y este presupuesto también lo tiene que tener en cuenta. De la misma forma, las fotos cada día millones de fotos desaparecen porque hay accidentes electrónicos. Significa que tiene que calcular también discos externos extras para hacer copias de seguridad, poder almacenarlo en otro lugar por si se te quemará la casa, lo que sea. Así que todo eso lo tiene que tener en cuenta. Cómo almacenar y manejar los ficheros y qué presupuesto necesitan para la herramienta que lo va a hacer. Vale. Por último, diría que debes planificar tu compra. No hay nada peor que justo antes de irte de vacaciones dices, ¡ay, cierto, quiero un gran angular! Sí, pero te vas a frustrar porque de repente tienes dinero para las vacaciones o para el gran angular. Entonces, planifica. No vaya a dejar de ir de vacaciones y tu familia no vaya de vacaciones porque tú te compras un gran angular que luego no necesitas porque no te vas de vacaciones. O sea, planifica en el tiempo. Dice, pues mira, mi fase 1 es comprar la cámara con el objetivo que viene incluido o el que elijo para arrancar. Vale. No tiene por qué ser el objetivo del kit. Puede ser sencillamente el cuerpo y un objetivo. Va a estar un tiempo, pero vete planificando. Mi próximo, sobre tal fecha, compraré tal y tal accesorios. Vale. Lo primero accesorio que sí o sí tiene que comprar es batería extra y tarjeta de memoria. Vale. Pero a lo mejor estaba en una oferta incluido, lo que sea. Vale. Planifica lo que va a comprar. Y dice, pues mira, dentro de 8 meses quizás podría comprar un objetivo extra, todavía no sé cuál. Pero tengo que pensar a poner un poquito de dinero por el... Aparte, si ganas suficiente, por lo menos te da igual, no tienes que planificar. Pero mucha gente sí tiene que planificar, ¿no? Intentar planificar la necesidad en función de dos cosas. El tipo de foto que tú desde el principio querías hacer y quizás al principio no puedes hacer. Y en función de tus conocimientos y lo que quieres hacer, ¿vale? Pero intenta organizarte y planificar en el tiempo. Aunque te sobre el dinero, no hay nada que da más rabia que comprar un objetivo o una cosa que nunca utilizas porque realmente no lo había planificado. Lo compraste con prisa porque mira, lo voy a comprar y luego no te hace falta, ¿vale? Entonces, yo creo que incluso sí te sobra el dinero. Así que yo te aconsejo planificar bien cómo vas a gastar tu dinero y cuándo. Eso es importante. Así que la pregunta es, ¿cuánto dinero necesitas? Pues como regla general te diría que si es tu primera cámara, prevé un presupuesto dentro del primer año. Una parte va a ser el primer día, ¿ok? De tres veces el precio de la cámara con el primer objetivo que te viene incluido. Si es algo de kit. Probablemente, ¿vale? Porque si piensas en crecer en el primer año, probablemente tú vas a gastar tres veces eso comprando en proporción. Es decir que si tú compras una cámara de gama alta, pues lógicamente va a comprar un objetivo de gama alta. Si entra de gama, pues probablemente va a comprar cosas de entrada también, ¿no? Así que ten en cuenta eso. Si es un fichero con poca resolución, no te hace falta un nadador tan potente como algo súper pesado, ¿vale? Así que yo diría que para empezar, piensa que en el primer año va a gastar entre dos y tres veces el precio de la cámara y su primer objetivo, ¿vale? Si no tiene todo eso, pues te da la opción de aguantarte y hacer como puedas con lo que tengas o mirar el mercado de segunda mano y muchas veces hay oportunidades para reducir quizás a una vez y medio y no dos o tres, ¿vale? Pero más de lo que parece te va a costar. Recuerda, el vehículo tiene que sumar el seguro, cambiar el aceite durante el año, por lo menos una vez, probablemente más, ¿ok? Porque los neumáticos quizás, todo eso, no puedes centrarte solo en el coste del vehículo nada más, ¿vale? Así. Espero que este video te haya ayudado a estimar el dinero o a estimar o ayudarte a saber estimar cuánto dinero necesitas. Es la mejor forma de no sentirse frustrado y meterse en lo que te puedes permitir y no amargarte por lo que no te puedes permitir, ¿vale? Siempre hay una cámara, siempre hay un objetivo que te permite empezar, siempre hay formas de empezar, ¿vale? Si no tiene millones, no te preocupes. Entonces, no hay nada peor que meterte en algo que luego no puedes complementar porque gastaste todo el dinero el primer día en tener el coche aparcado, ¿vale? El auto no puede estar aparcado, tiene que circular, pues eso es lo mismo. Así que, muchísimas gracias por ver el video. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botoncito por aquí, también una campanita. Si le das la campanita, recibirás un aviso cuando suba un video nuevo. Mi sitio web erigibo.com, mi curso de fotografía en vídeo erigibo.com barra cursos online. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo. También tengo un enlace de mis equipos en Amazon, enlace de todo lo que he probado de KF Concept, Sandmark y los flashes Westcott. Y también un enlace en mi cuenta Paypal y Visum en caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao. 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 Chao.